Bienvenidos jóvenes, ahora vamos a pasar a un tema que es la aplicación de las derivadas, el hecho que hemos aprendido a derivar, pero para ello primero recordemos un poco lo que son los incrementos infinitesimales, porque tenemos que comprender bien la interpretación geométrica de lo que es la derivada. Entonces veamos. Ya. Tenemos en esta gráfica, en esta gráfica podemos observar el... Ahora sí, tenemos en esta gráfica una función, una función que depende de la variable independiente x, es decir, esta es la función f de x, ¿ya? Este valor es un valor cualquiera de x, cuando proyectamos la imagen de x sobre la función obtenemos y, que va a ser una función de x, va a ser f de x. Si incrementamos el valor de x a una cantidad delta x, que es la distancia desde x hasta este otro punto, entonces tendríamos el nuevo valor de x, sería x que había más ese delta x. ¿Listo? Si para ese valor de x más delta x proyectamos la imagen sobre la función, vamos a hallar el valor de y igual a función de x más delta x. Y tendríamos lo siguiente, el límite de la función f de x cuando x tiende a un valor x sub 0, va a ser f de x sub 0, ¿ya? El límite de la función f de x menos f de x sub 0, el límite de este incremento, este incremento, cuando x se aproxima a x sub 0, miren, si x, si esta de acá se aproxima a x sub 0, el valor de y se va a aproximar a este, por lo tanto la resta de f de x menos f de x sub 0 va a ser prácticamente 0. Estaríamos hablando de cantidades infinitamente pequeñas. Cuando x es, del delta x es x menos x inicial, entonces x es x inicial más delta x. Si este fuera x sub 0, más este delta x, tendríamos que este es nuestro x final, ¿ya? Delta x entonces es el x inicial más delta x, este final, menos el inicial que es x nada más. Las x se simplifican y ahí hallamos el valor de delta x. ¿Listo? Ahora, el límite de la función esta, el límite de la función f de x más delta x, menos la función f de x va a ser 0. Este incremento va a ser 0. ¿Cuándo? Cuando delta x, cuando este se aproxima aquí, vamos a tener un incremento en x 0, ¿no? Entonces, el incremento en y también va a ser 0. Sería un infinitesimo. ¿Listo? Ahora, miren lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con el puntito rojo de acá. Quiero que lo observen. Cuando este x más delta x se aproxima a ser simplemente x, o se aproxima al x sub 0, delta x tiende a ser 0. Y el delta y también tiende a ser 0. Fíjense. Ahora, inicialmente, inicialmente, si unimos el punto x inicial con el x final, tendríamos esta línea recta, esta línea negra. Ya, esta se llama secante, porque corta la función f de x en este punto y en este otro. La corta en dos, corta una sección, miren. Cortamos acá y cortamos acá, tenemos esta sección de la función, la función en moral. Se llama secante. Va a tener un ángulo de inclinación alfa, ¿ya? Un ángulo de inclinación alfa para la recta secante. Es esta recta negra que corta una sección de la función. Pero cuando nos aproximamos, cuando nos aproximamos hasta este punto, esa secante, esa secante, corta los dos puntos que van a ser prácticamente el mismo punto y choca en un solo puntito a la función. Ahí se convierte en una tangente a la función. Ya, es decir, que toca en un solo punto a la función. Ahí el incremento en y es casi cero. El incremento en x es casi cero. Estamos hablando de la derivada. Y el ángulo de esta, el ángulo de inclinación de esta recta roja, que es la tangente, es tita. La tangente de ese ángulo tita, miren. La tangente de ese ángulo tita, la tangente de alfa, cuando alfa se convierte en, perdón, tita correspondía a la secante. Y alfa corresponde a la tangente. La tangente de este ángulo alfa es delta y entre delta x, cuando delta y es casi cero y delta x es casi cero. Estamos hablando de infinitésimo. Estamos hablando de la derivada. La derivada es el cociente o la relación del incremento infinitesimal en y dividido entre el incremento infinitesimal en x, cuando delta x o el incremento en x tiende a ser cero, el incremento en y tiende a ser cero. Entonces, ahí tenemos la definición de la derivada. La derivada va a ser la pendiente de esa tangente, o de esa recta tangente. Y la fórmula de una red de la pendiente o del ángulo de inclinación es la tangente de ese ángulo. ¿Ya? Esas cosas se aprenden en geometría analítica, tengo entendido que han llevado geometría analítica en el curso anterior. Entonces, ¿cómo se interpreta gráficamente o geométricamente la derivada? La derivada de una función es el límite, lo hemos visto en el capítulo anterior, en el tema anterior de derivadas. La derivada de una función f de x es el límite del incremento de y entre el incremento en x, cuando el incremento en x tiende a ser cero. Este tiende a ser cero, este tiende a ser cero. Y si representamos los incrementos, sería el límite de, el incremento en y es la función de x más delta x, menos la función de t de x, como observamos acá en la gráfica. El incremento en y es f de x más delta x, menos esta f de x, nos da solo este tramo, que es delta y. ¿Ya? Entonces, el límite de delta y entre delta x, nos da la tangente del ángulo alfa. La tangente de este alfa es cateto opuesto, delta y entre el cateto adyacente, que es delta x. Se los voy a... ¿Ya? Un color verde para no confundir. Entonces, miren, para este ángulo alfa, si queremos sacar su tangente, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Lo estoy dibujando muy pequeño, porque estamos hablando de cantidades infinitamente pequeñas. Este es delta y y este de acá es delta x. Tangente de alfa es delta y entre delta x. ¿Ya? Y lo que observamos, lo que observamos acá es, la tangente del ángulo alfa es límite de delta y entre delta x. Cuando delta x tiende a ser cero, vamos a tener una cantidad infinita, pequeñamente pequeña en y, va a tender a cero. Y delta x también va a tender al valor de c. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tangente de alfa? De la recta pendiente, de la recta tangente. Esta es la recta tangente. La tangente de su ángulo de inclinación es la pendiente. Y eso es el incremento en y dividido entre el incremento en x cuando delta x tiende a ser cero. Estamos hablando de este límite. Cuando el límite, cuando delta x tiende a ser cero, de el incremento en y dividido entre el incremento en x, nos da la tangente del ángulo alfa. Y alfa es el ángulo de inclinación de la recta tangente. a la función en el punto x. En cualquier punto x, sacamos la derivada y esa derivada representa la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente. Es decir, la recta tangente es la que toca en un solo punto. Si esta es mi función, tengo mis ejes y y mi eje x y quiero saber para este puntito, miren, la recta tangente es la que toca en un solo punto acá. ¿Ya? Esa recta tangente va a tener este ángulo de inclinación alto. ¿Listo? Si aquí traes una paralela de eje x, aquí también está el ángulo alto. Ahora, si esta es la recta tangente, ¿qué es la derivada? La derivada es el ángulo, es la pendiente de esta recta. Porque la pendiente de esta recta tangente, la pendiente es tangente de alfa. ¿Ya? La pendiente, pendiente m, es igual a la tangente del ángulo. Y este es delta y entre delta x, cuando delta y y delta x tienden a ser cero, tienden a ser infinitésimos. ¿Listo? Y que, ¿cómo garantizamos que estos sean infinitésimos? Garantizamos que sean infinitésimos estableciendo este límite de acá. Límite cuando delta x tiende a ser cero, nos garantiza que delta x se aproxima a cero y delta y griega también se aproxima a ser cero. ¿Ya? Y si recuerdan, esta es la fórmula de derivada por definición, o la definición de la derivada. Ahora estamos añadiendo algo más. Esta derivada, esta derivada, es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente. Eso vamos a entender como primera interpretación geométrica de la derivada. La derivada es la, tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente a la función en un punto x. Les voy a pasar un video para que lo puedan entender mejor, para complementar este que acabamos de ver. Gracias. 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 Gracias.